Y el Chapulín Colorado se encuentra minutos previos al partido. ¿Cuál cree que va a ganar? ¿Necesitan ayuda del Chapulín, la selección de México para ganarle a Venezuela? Claro que no, México no necesita ayuda ni del Chapulín ni de nadie. México va a ganar por sus propios esfuerzos. México 3, Venezuela 1. ¡México, México, México! El ambiente está fenomenal. Vamos a ganar y vamos a convencer a nuestro público. Así es que agárrese. Víctor Toledo, creo que hoy gana México. Contundente y nos vamos directo a la semifinal y luego a la final. Javier Mina, gana el fútbol. Es lo único que se necesita hoy. Eduardo Estrada, lo único que tengo que decir es que hoy gana México y arriba el azul. Fernando García, hoy gana México. Vamos contra Chile por la semifinal. Daniel Domínguez, creo que también gana México y vamos México. ¿Cuál es el ejército de guerra de México? México, 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 México.